La Ciudad de México necesita seguridad, es lo que más le duele a la gente, la inseguridad que estamos viviendo en las 16 demarcaciones. El rescate del metro, el rescate de los espacios públicos y el traer agua a cada una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Sin embargo, quiero decirles que para que todo esto funcione y podamos al final lograr el objetivo principal que es llevarle felicidad a nuestras familias, a la familia, a la gran familia de la Ciudad de México, es necesario hacer una propuesta que para mí es fundamental. Es importante que ustedes sepan que todos los políticos, gobernadores, alcaldes, senadores de la República, diputados locales, diputados federales, cuentan con sueldos muy altos, incluyendo el presidente de la República Mexicana. La mayoría son tomadores de decisiones solamente. Somos pocos los que estamos en territorio y los que salimos a operar con la gente que hace que funcione la Ciudad de México. Por lo que mi propuesta es que no haya un solo político que gane más de 50 mil pesos. Repito, incluyendo al presidente de la República Mexicana. Senadores, gobernadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes, no pueden ganar más de 50 mil pesos mensuales. Esta propuesta va a traer como resultado que la gente que saca adelante la Ciudad de México gane más. Si nosotros queremos traer seguridad, debemos capacitar más a nuestra policía, pero además debemos aumentar los salarios de cada uno de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El rescate del metro, todos nuestros operadores del metro deben estar bien pagados, deben estar además capacitados. ¿Y qué decir del rescate de los espacios públicos? Yo, que trabajé de la mano del sector de limpia, del sector de servicios urbanos, del sector de obras, necesitamos aumentar el sueldo, el salario de toda la gente que saca la chamba en la Ciudad de México, en las 16 alcaldías. Y toda la gente que trabaja en SACMEX, lo mismo, tenemos que aumentarle los sueldos. Es decir, que mientras todos los políticos tomadores de decisiones ganan cantidades que muchos no se merecen, la gente operativa que saca el trabajo en las 16 alcaldías, incluyendo a nuestros policías, ganan menos, menos de 15 mil pesos. Y 15 mil pesos es mucho, ¿eh? La mayoría gana entre 12 mil y la gente sindicalizada de las alcaldías no ganan más de 7 mil o 9 mil pesos mensuales. Todo lo que se le recorte a los políticos, se tiene que ir al gobierno de la Ciudad de México para que ese recurso caiga y se entregue a los nuevos sueldos de la base sindicalizada. Nuestros policías, los operadores del metro y la gente que necesitamos que esté 24 horas en SACMEX. A seguir trabajando.